Novena a la Virgen de Guadalupe, día 3 Porque yo, en verdad, soy vuestra madre compasiva. Pongámonos en la presencia de Dios nuestro Señor para hacer esta reflexión, esta meditación sobre estos días solemnísimos que se aproximan. Estamos iniciando el tiempo de adviento, tiempo de alegría y gozo. Preparemos nuestra mente y corazón para celebrar este gran misterio, nacimiento de Cristo Jesús. Pero muy unido a este acontecimiento está nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Mujer llena de virtudes en modo perfecto, los invito a meditar y reflexionar y a ser nuestra una virtud. La Virgen María tiene, como ya sabemos, todas las virtudes en modo perfecto. Nosotros tenemos que ir poco a poco aprendiendo y haciendo nuestra alguna de ellas. Una de ellas es la compasión. La Virgen María es compasiva en grado máximo. Para ser comprensivos, tenemos que tener un corazón bueno. Y vemos y analizamos la vida de nuestra Madre del Cielo y veremos que ella siempre ha tenido un corazón bueno, como una buena madre, corazón misericordioso, lleno de compasión. En este Adviento los invito para que imitemos y hagamos nuestra, esta virtud de la Virgen María, que es ser comprensivos, ser buenos, siempre también tener esa compasión para con nuestro hermano, para con nuestro prójimo. Que Dios nos llene de bendiciones y que Dios nos ayude y nos acompañe en estos tiempos solemnes que celebramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, vengo a esta tu casita sagrada para implorar tu amor, compasión, auxilio y defensa. Me uno a todos los moradores de esta tierra que te invocan y en ti confían. Vengo animado por tus palabras de aliento y esperanza. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Madre mía, sé que estoy en tu regazo. Amén. Me fortalezco bajo tu amparo. Ante tu presencia amorosa, nada me inquieta ni me aflige, pues tu intercesión me alcanza todas las gracias y bendiciones de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Madre Santísima de Guadalupe, ten compasión del pueblo que lleva tu nombre. Amén.